Pues bueno chicos, ya estamos en FIFA 20 Por fin vamos a jugar hoy al modo historia de FIFA Volta De verdad, si veo que apoyáis mucho este primer capítulo Voy a subir todos los capítulos que pueda, todos seguidos, ¿vale? O sea, voy a jugar todo el día hasta lo que me deje en este access Voy a jugar todo el modo historia, de verdad, todo lo que me deje Y bueno, espero que me sigáis en este modo historia O sea, mucha gente pues bueno, no querrá verlo porque también hay spoilers y demás Seguramente también haya otros youtubers que lo suban Pero bueno, ya sabéis que este canal va de regates Yo de verdad voy a intentar hacer jugadas chulas Ya sabéis como soy yo, regates ahí a fuego, a tope Así que espero que veáis este modo historia conmigo Y también decidme en los comentarios si queréis que haga alguna mejora en los próximos capítulos y demás Y nada chicos, dicho esto, vamos ya a crearnos a Nadir Zipti, ¿vale? Porque el modo historia de Volta va a ser de Nadir Zipti Bueno chicos, ya estamos aquí en el modo FIFA Volta, el modo historia Voy a cogerme a este por ejemplo Luego, bueno, lo vamos a modificar ahora Vamos a crear aquí a Nadir Zipti, va a ser España Vale, pues ya tenemos aquí a Nadir Zipti No se parece ahora mismo mucho, ¿vale? Pero bueno, le damos aquí a empezar historia Luego lo podemos modificar y demás Que lo modificaremos, coño, que se parezca a Nadir Zipti, por favor Ya que no sale en Ultimate Team A ver, yo tengo que decir que el modo historia sí sé un poquito Porque jugué en la beta Así que, ojo como empieza, eh compañero, ya veréis Se viene, me callo, ¿vale? Ahí está, es por presenta, vamos Casi se pega una buena Brutal, tío, esto Ay, qué guapo Qué ganes tenía de esto Joder El outfit básico Joder, pues viene un poco hecho una mierda, la verdad Vale, el tío Ha corrido, eh, un metro Con el balón Ya está cansado Mal empezamos, Zipti Mal empezamos Esto es para jugar ahora, mira Joder, cómo se nota el sudor, chaval Mira, tiene hasta pecas por aquí en el pie Joder, qué realista Vale Vamos a conocer a la primera leyenda de FIFA Volta Jay Ciño Míralo, qué bonito Guapo Están haciendo las pruebas, ¿vale? Para su equipo Golazo, vamos Este tío es buenísimo Se debería de hacer eso en Volta La ha hecho un caño, eh, cuidad Creo que tengo dos de skills Pero bueno, algo haré, ¿sabes? El otro se ha enfadado Guau, me ha hecho un caño brutal Esto es fútbol callejero Y me ha hecho un caño increíble Guau Yo también me pondría furioso Te entiendo Vale, pues vamos Empieza bien esto Empieza guapísimo Joder, repartiendo Ziptee, ziptee, tío Eso es que lo he hecho igual Guau, qué guapo está, tío Vuela un montón Estamos jugando aquí en el almacén Que yo no sé Guau, es que no tengo skills No tengo skills Mete gol, por lo menos Oye Lo he hecho clavado, chicos Lo he hecho clavado A Nadir Zipte Lo he hecho igual Lo malo que cuando empiezas Pues bueno, ya sabéis Que no podéis hacer muchos regates Porque La mayoría de jugadores Pues bueno, no tienen cinco De skills Bueno, este en concreto Sí Esta sí tiene cinco Luego también nuestra portera También tiene cinco de skills Y este No sé si tiene cinco Pues sí, sí tiene Todos tienen cinco de skills Menos nosotros Increíble Somos cojísimos Venga, va, va, va ¡Vamos! ¡Ay, la chilena! Por favor A ver que no quiero perder ¿Sabes? Que estoy aquí Sí, quiero meter golazos Tal, pero Tampoco quiero perder ¿Sabes? Bueno Nuestra portera Tampoco es que sea aquí la hostia ¿No? Como estáis viendo Bobby, pillay Yo he pillado La verdad es que He pillado y unos goles ricos ¡Vamos! ¡Ahí está! Grande Nadir Joder Venga Se remonta Además fácil Vamos a ir consiguiendo Skills y demás Pero hay que ganar partidos Para que te den punto Si no estamos un poco En la B Gracias ¡Uy! Mira, bueno, bueno, bueno Estilo fútbol sala Sacando al portero y todo Venga, crack Oye, 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 oye O sea, realista el FIFA La verdad es que es bastante realista ¿Por qué no vamos a engañar? ¡Venga, crack! ¡Venga! Ahí, ahí lo tenemos Vamos Peter Jepsen Putísimo amo Pásala Al dios del fútbol Qué buena ¡Ay! O sea, si ha hecho ese regate Creo que tenemos entre 4 y 3 de skills Porque la croqueta No sé si la pusieron este año De 3 de skills Y ya Golazo Bonito gol Como estáis viendo Te ponen arriba Pues tu puntuación Estilo Alex Hunter ¿No? Como el modo este que había Modo historia anterior Vaya Que me alegra mucho De tener FIFA Volta Es que es la hostia Chile no Bueno, si la chilena En tu casa Buena parada Sid Puta ama Ha tenido ahí un error Pero mira, ganamos el partido Primer partido Vamos tranquilos Buah, esto molaba un montón Aquí están las leyendas De vuelta Chicos Este es el puto amo Este es el puto amo Compañeros Tokuda Banjils también Rocky Putama también Que tuvo una lesión Y todo Bastante grave De hecho Bueno El inventor del AK3000 Easy Hitman Que jugó en Inter Movistar Poco Pero oye Ahí estuvo Y ahí está Vinicius Junior Sí señor Que guapo A ver Molaría No sé Una locura de Ronaldinho Yo veo aquí a Ronaldinho Y me hago polvo ¿Vale? O sea Compañero Por favor Por favor Voy a ir a Sport Apuntaros eso Ronaldinho No sé Fútbol callejero Skills Me callo Vaya moca simios Me dio Oye Peter Speed Sabes jugar Por eso Estás aquí Esto no es un uno Contra uno Fijaos Discrepo Discrepo Si quieres El prospecto De la gente Adiós Así Es el Conmigo local Que se va Adiós ¿Qué coño? ¿Esto qué es? Ah Vale Esto es como un tutorial Y demás ¿Vale? No lo voy a hacer O sea Quiero decir ¿Quién será? Vamos Ojo Es ir Youtuber Compañeros Dejar un like Por cierto Ahí Se llama Zipty Pero bueno Revy Para los amigos Como no tiene que haber Un malote Qué sorpresa Que nos han escogido No se echa Ni se acaba El juego Brutal Sería ¿Y tú qué, tío? ¿Algo que decir? Lo demostraremos A punto Lo que más somos Gracias Boom Youtuber Youtuber Soy brutal Hostia Creo que ahora viene Party What? Ah Guapísima la sudadera Tío Increíble Mensaje del equipo Me encanta El fondo en blanco Brutal Aquí veis La personalización De plantilla Podemos personalizar A toda nuestra plantilla Le podemos poner Ropa A todo Aquí nos veis A nuestro equipo Básicamente Y aquí podemos Cambiar Todo Lo que es La cabeza Y bueno Ahora vais a ver Al nuevo Nadir Zipty Bueno chicos Esta es nuestra Plantilla Como veis Yaiciño Es diferente Es como una carta De leyenda Es lo que os dije Cuando hice el video De la demo Y bueno Aquí tenemos A nuestro Nadir Zipty Vale Todavía no se parece Mucho Es complicado Hacer que se parezca Pero bueno Nos vamos a imaginar Que es el Y punto Vale Porque es que si no El la ve Decime también Mejor es que le pueda Hacer al muñeco Vamos Al personaje Nadir Zipty Lo podemos hacer De todo tipo Ya iremos personalizando Quiero que en los comentarios Me digáis Que Que cosas Le puedo poner A este Nadir Zipty Como veis Aquí en la plantilla Ojo Cuidado Aquí veis A nuestro Nadir Zipty Ahí veis Como hace Regates Le he puesto Ahí la camiseta Con la corona Es horrible La camiseta Pero bueno Tiene ya Tiene que dar miedo La corona Dices Hostia Cuidado Mira que bailes Tío ese Toma Madre Increíble Madre mía Puto amo Leyenda Ojo eh Parece una pokeball Tío Parece una pokeball El balón Bueno Y ahí ciño Ojo eh Empezamos con un Chess flick Te la levantamos Ahí chilena Bueno Empezamos super fuerte Compañeros Aquí empieza Lo bueno Sabéis lo malo Que tiene esto Que no sé Cuál es de mi equipo Este es el problema Que vi en la demo También O sea En la beta Perdón A ver Tengo que personalizarlos Personalizarlos todos Perdón De modo que pueda Diferenciarlos Porque es que Va a ser complicado Vaya Porque es que Yo no sé Quién es Quién O sea Por favor Increíble Mejor gol Que vais a ver Bueno Le he hecho un caño Ahí y todo Ole Vamos Ahí está Chess flick Bueno ¿Vas a la de tacón? Ah ¿Por qué tiro? Bueno De tacón Es que me confundo Tío Tengo que poner una equipación O sea Ya sabéis Diseños Vaya golazo Diseños por ahí En los comentarios Por favor Y si tiro tal cual Desde aquí ¿Qué pasa? Pues Va Genial Marcaré Marcaré así O sea Lo sabéis todos Un gol Un gol así Va a caer Pero vamos Entero Buah tío Es malísimo Ahora mismo Tengo que ir mejorándolo Que ya sabéis Que hay como un árbol De Bueno De skills y demás Ahora Ahora os lo enseño Vale Quedan 45 minutos Ah tío Pídasela Hombre Agarra Vamos Hostia Es verdad Que te pitan falta Ahí está Riquísima Uff Mira el pase Chilena La madre Que lo parió La madre Que lo parió Es que es horrible Pero ¿Sabes lo que va a pasar? No Que va a acabar siendo Una leyenda Ya está No, no, no Aquí las cosas Se demuestran jugando Vale Aquí ya está No hay problema Que la fallo Pues toma Venga Te hago un cañito Así De tacón Muy delicioso Grande Nadir Vas a ser El Jesucristo Del volta Pero entero O sea Lo sabemos todos Vamos Ahí es verdad Puede ser Puede ser Que me haya venido Un poco arriba Bastante De tacón Ole Que golazo Ya y ciño Brutal Vámonos Mira ahí que bonito Ganamos el primer partido Ganamos el primer partido Ni tan mal Vámonos Ojo Brutal Se ha quedado flipando Se la ha sacado Nadir Zipity Joder Ahí está Sin problema 9 con 3 Empezamos bastante fuerte A ver si nos dan puntos de habilidad En la B Muy bien Perfecto Ah es verdad O sea nos dan en la O sea podemos desbloquear cosas luego en la tienda Con puntos de estos de habilidad Con monedas de volta Eso perdón Madre mía Las volta coins Madre mía Increíble chicos Lo que os decía El árbol de skills Vale El árbol de habilidades Que lo vais a ver aquí Aquí podéis pues Ir desbloqueando Nuevas habilidades Y demás O sea Regates y demás Tiro potente De todo un poco La verdad Lo vais a ver aquí Ahora mismo pues bueno No tenemos mucho Pero bueno Nadir Zipity tiene 65 de media Y va a acabar siendo El puto amo Lo sabemos todos Venga nuevo partido Vamos allá Compañeros Toma 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 Mierda Que buena Es que es buenísimo Yaiciño Es Jesucristo también Ahí está Vamos rápido Aquí hay que ganar Hay que ganar Hay que hacer skills Correcto Estamos de acuerdo Pero También De vez en cuando Meter goles Que si no Tenemos risas Si no No avanzamos Básicamente Luego cuando juego Online Pues me va a importar Bastante Online Tengo que meter Esto vale Me va a salir Ahora que si Pero no la pares Que quiero enseñarlo Aquí por favor Pues bueno Eso me va a salir Online Lo sabemos todos Va a ser uno De mis objetivos Grande Buenísima Venga Pues nada Venga Nos acero Sin problema Ahí Cuidado Que te vas a hacer Daño Y ahí Lo dejo ahí Increíble Increíble Es que es brutal Nadie Pues bueno Va Lo suyo Si es verdad Que al principio Le pasa como a mí Es timidillo Pero luego Madre mía Como Luego tela Pues igual Ahí está Otro colito más 4 a 0 Madre mía Que me paraliza Compañeros Bueno Pues vamos a marcar Ya el último gol No está mal Estos primeros partidos Estos goles Ya os digo Que hay jugadores Pues bueno Que no tienen nada De skills Ahora mismo Así que Pues bueno Dejamos detallitos ¿No? Para que la gente Pues tampoco vamos a mostrar Todo lo que podemos hacer Todo lo que sabemos hacer Todavía no Porque luego Para que Les pille de sorpresa Básicamente Esta choca Crack Me encanta La portería Es la puta Porque también Tiene 5 de skill 9 con 9 Joder Increíble Y además Tenemos un punto De habilidad Ya conseguido Genial Las mallas Todavía no Bueno No pasa nada Vale Dame Dame monedas Dame Que eso luego Hace falta La verdad Ojo Son youtubers Son youtubers Tranquilo tío Está controla Y ojo chicos Ronda 3 Esto lo vamos a ver En el siguiente capítulo Yo creo que Este Bueno Para empezar ¿No? Vamos Que dificultad Aficionado What Ay chicos Ay la liada Chicos Que me acabo de dar cuenta De que está En aficionado Leyenda Vale Increíble Puto amo Pues nada Chicos Lo que decía Este es el primer capítulo Una Toma de contacto Voy a cambiar La dificultad Evidentemente La voy a poner En plan normal Profesional Y ya estaría Vaya No me había dado Cuenta de verdad Y nada Decidme cualquier sugerencia Y demás En los comentarios Para un nuevo capítulo De FIFA Volta Ya sabéis Que si le dais mucho apoyo Voy a subir El siguiente Vale Porque voy a seguir jugando Hasta que me deje Voy a ir Haciendo todos los capítulos Así que si le dais mucho apoyo Pues bueno Subo el siguiente Vaya Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y nada Yo me despido Me voy Adiós